A la moda Así se navega el jefe A la moda trabajando Ya lo conoce la gente Y también a sus muchachos La sagrada de bazooka De volada remangamos Jugamos Dolce Gabbana Y en su cara lenta estrada Con un Rolex de diamantes Y la calle neblindada Entrando al hotel de Luco Junto con su guarda escala A la moda con su compa Gerardo Ortiz ¡Ay, no más! Ay, miraron al muchacho En un Ferrari del año Iban camionetas duras Y varios encapuchados Y la moda que no falla Andaban encardezados Los miraron en un anto Por cierto, muy alterados Con botellas en el seto Y las breves por un lado Con el deporte elegante Protegiendo a aquel muchacho Hugo Bosco Hugo Bosco Che Gabbana Y en su cara lenta estrada Con un Rolex de diamantes Y la calle neblindada Entrando al hotel de Luco Junto con su guarda espalda Y la calle se mirar Segunda al hotel de Luco Fue la de la預 Y la calle joven ‫ CC por Antarctica Films Argentina